Esto no es un libro de metodología en el sentido clásico del tema, sino es un libro en función de hechura, o sea, de sugerirte ideas de cómo lidiar con cliometría o la problemática en términos de la oralidad. El libro básicamente responde a algo que en general no se ve en nuestras carreras, es un libro que tiene que ver con lo que se llamarían los misterios de la historia, o sea, cómo hago un artículo, cómo lo publico, qué es lo que pasa, etc. De ahí que se presente en la librería latinoamericana de Claxo como una ayuda puntual y concreta hacia todo investigador no solo de historia, sino de distintas disciplinas que le puedan servir. Bueno, mi nombre es Pablo Pozzi, yo coordiné un libro sobre Haciendo Historia para la Biblioteca Latinoamericana de Claxo. La idea básica del libro fue básicamente dar una cantidad de ideas en términos de cómo investigar y presentar un trabajo de investigación. En ese sentido, lo que el libro hace es reúne una cantidad de especialistas que además han investigado, que escriben a partir de su propia experiencia en términos de distintos temas, desde cómo armar un marco teórico, hasta cómo lidiar con historia económica, hasta la diversidad de fuentes, fuentes viejas, fuentes de nuevo tipo, archivos, etc. Historia oral y diversas cuestiones. Eso incluye desde, digamos, una introducción de un libro que publiqué yo hace un tiempo en términos de cuáles son las premisas detrás de un libro, o sea, qué es lo que lleva adelante a ciertas opciones teóricas y metodológicas, hasta cuestiones en función de cómo estructurar un trabajo de investigación o una tesis. Eso, digamos, vuelvo a insistir, se trata de que sea un libro lo más bajado a tierra posible, y creo que en eso hemos sido bastante, bastante exitosos, ¿no?, como cuestión. Por lo menos en función de los resultados y la cantidad de bajadas y ventas que ha tenido el libro. Es una de las pocas cosas que tiene que ver con hacer la tesis. Esto no es un libro de metodología en el sentido clásico del tema, sino es un libro en función de hechura, o sea, de sugerirte ideas de cómo lidiar con cliometría o la problemática en términos de la oralidad, cómo lidiar con un testimonio, cómo armar un marco teórico y por qué elegí cierto tipo de premisas teóricas y no otras en función de tu investigación. Esto, digamos, es básicamente lo que abarca el libro, y vuelvo a insistir, los investigadores que han contribuido a esto lo hacen a partir de su propia investigación. Desde Valeria Carbone, que es una especialista reconocida en términos de racismo y fuentes nuevas, o sea, de internet y compañía, pasando por un servidor que me dedico a la historia oral, y Fabio Nigra, que es un especialista en historia económica. Entonces, digamos, los que están en el libro son gente que ha hecho esa investigación puntualmente. Nada más.